Música Desde la Plaza 25 de Mayo presentamos el programa número 1082 de Simplemente Corrientes. Lo hacemos con un saludo especial para Raúl Horacio Ayala que cumplió 31 años el pasado 15 de julio y han dejado un saludo muy especial para él. Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales y ya empezamos con la primera nota que la presentamos desde Diarte y tiene que ver con los últimos exámenes realizados. Muy feliz de estar evaluando, de ver los progresos de las niñas bailarinas y de los bailarines que ahora se vienen también en los próximos exámenes. Así que desde ya un enorme placer porque año a año se ve una gran evolución en el trabajo con respecto a la enseñanza del buen bailarín. Maestra, para nosotros es un gusto todos los años tenerla con su gran sabiduría, con todo lo que nos deja año a año. Es un placer tenerla con nosotros y queremos seguir siguiendo sus pasos. Les deseamos muchos éxitos en estos exámenes y esperemos que vuelva pronto. Sí, la verdad que la agradecida soy yo. Para mí es un honor que Diarte me convoque a evaluar porque es un trabajo serio. Nosotros como maestros a veces nos olvidamos de que estamos formando y que podemos deformar también cuando lo hacemos irresponsablemente. Y en Diarte tienen claro lo que es ser responsables en la formación de bailarines. Gracias.